hola gente soy Marjantamos y un nuevo video y bueno vamos a reaccionar a la evolución de poppatrol vamos a reaccionar un nuevo short a un nuevo video de Juanito Pau que hace videos espectaculares tiene una edición y una creatividad perfecta así como vamos a reaccionar a la evolución de poppatrol un videazo que encima tiene 20 millones de visitas Juanita la clavaste en este video tiene una edición muy buena vamos a ver evolución desde 2013 hasta 2021 tiene una cancelada la idea de fondo espero que lo me tire copi y si no bueno le saco el sonido pero bueno ustedes pueden ver el video así que nada tranqui me da risa en moda ardilla bolos para se acuerdan la primera temporada los gráficos todo que distinto era todo hermano hace 10 años bueno acá ya estamos mis ideas creo que esta es temporada 3 si no me equivoco si el sueño eldo de apolo este buen capítulo antes lo veía todo el tiempo ahora es bueno es una banda que no lo veo como de 2020 2021 que no lo veo pero es un buen capítulo ya estamos en 2018 ya estamos entrando en terrenos super altos estamos entrando en palabras mayores ya ya está en misión Pau y no hay tipo la peli y sale este especial hermoso perfecto que me encanta bolos me encanta este detallito boludo del 2018 me encanta de los colores y ahora se viene si boludo 2021 que cambio que evoluciona tenía un poco de estos 8 bueno acá serán 8 años pero vamos a hablar de 10 que cambio que cambio evoluciona tiene un poco de control nunca se pusieron a pensar sobre eso yo a veces estoy así de repongo a pensar que evolución que cambio tenía un poco de estos 10 años en todo gráficos gente todo el tema de la serie digamos que para mí la serie de temporada 1 es verdad está buena todo pero la temporada 1 comparado con ahora es como mucho más infantil que ahora digamos que en ese tiempo Pau Patrol cuando salió y demás era como una serie para más 3 digamos no de edad y sin embargo eso no ahora es una serie como para te diría más 9 más 10 que a ver si es mucha más diferencia no aceptaría que quizá esta película sea un poco más 12 de edad no pero digamos que hoy en día es una serie como o sea obviamente un pedido de 3 años la puede ver sin ningún problema o de 4 pero ponerle que ahora es una serie como más 9 entendés como más 8 como una serie pg no tanto porque a ver Pau Patrol no tiene contenido fuerte ni split ni nada pero digamos que fue cambiando un poco fue como un poquito madurando los conceptos para así decirlo no es tan infantil y demás como en la temporada 1 que a ver estaba buena la temporada 1 no digo que no pero ahora es como un poquito más seria para que tiene subseries tiene más acción tiene misiones superhéroes acción un poquitito de violencia algunos insultos que bueno no insulto ríe nada tonto o cosas así ehh o sea para mí hoy en día es una evolución en el sentido que ahora es una serie un poco para yo para mí es para una serie más 9 ¿no? chiquito de 9 años para arriba ¿no? más 9 aunque bueno ya digo que un chico de 5 años la puede ver igualmente sin ningún problema porque no muestra nada fuerte ni explícito y digamos que eso fue cambiando un poco nunca un caso parecido a Madrid del Pony que Madrid del Pony la magia y la amistad la primera temporada quizá si era un poco así también más 3 más 4 pero ya después fue evolucionando y digamos que las últimas temporadas de Madrid del Pony quizá son un poco más 12 ponele pero bueno un chiquito de 6 años la puede ver igual porque son ponis y ya está no hay ningún problema salvo la escena esa de de chrisali de las mainzik falsas que esa escena es bastante fuerte bastante media turbina pero sacando eso es era una pero bueno yo ya les digo que como que fue maduro un poquito ¿no? pasando un poco de lo super infantil allá como algo de tranqui ¿no? como de chicos de de 9 años de 10 que no hay ningún problema con con que lo vean y bueno no sé si me explico ¿no? pero pero como que fue evolucionando en eso también el tema de los gráficos personaje es cierto que no tuvieron mucho lore y los cachorros salvo Chase pero en la peli y ahora veremos el paso de Skye así que veremos lore de Skye un poco tal de Mighty Movie pero sacando esos videos me tengo que traer un vaso con agua siempre que voy a grabar porque se me seca la garganta ay dios bueno eh nada eh esta es la evolucion de Poppatrol la verdad que es un video hermoso de de Juanito y espero que les haya gustado mucho dejen su opinión en los comentarios y que les parece a ustedes la evolucion que ha tenido Poppatrol ha tenido una evolucion gigante en estos 10 años ha llegado y ha sabido mantenerse como la mejor serie del mundo de para chicos chiquitos para serie animadas de dibujitos es la serie que actualmente está manteniendo Nickelodeon Nick Jr. junto con otras pero especialmente Poppatrol es la que mantiene viva Nick Jr. al menos acá en Latam no sea ya en Estados Unidos en Norteamérica o Europa pero acá en Latam es la que la mantiene viva y aparte vos vas a vos vos ponés que justo pasas por un colegio o por un jardín o por un colegio no sé por primario justo están saliendo viste o tenés que ir a buscar a tu hermanito o a tu sobrino o a tu primo y demás y vos vas a ver a los cubitos todos con mochila de Poppatrol Chase, Marshall, Sky o con moniquito de Poppatrol, peluche, lo que sea eso lo ves en todos lados boludo vas caminando por la calle y justo salen o porque bueno vas caminando por la calle y ves un pelito de mochila de Chase o mochila de Poppatrol con otros personajes es así boludo, es así, está en todos lados, Poppatrol es mundial, es gigante y tiene una evolución genial o sea, Poppatrol de Moody fue y es historia y ahora de Mighty Moody va a ser increíble con los poderes y demás y ojo que es PG y ahí es lo que quiero decir al tema de la edad no sé, no sabemos qué será, por qué será, porque ahora lo han puesto PG, no sé si tendrá alguna escena fuerte, triste, violenta, algún lenguaje, no sé, ya lo descubrirán pero bueno, el vídeo que les creí de este héroe reaccionando a la evolución de Poppatrol 2013 a 2021 de Juanito Pau como ya dije antes, gran edición Juanito y la verdad que una creatividad tiene este chico que es una cosa increíble, estos vídeos que se hacen una perfecta edición y felicidades, felicidades, no voy a aplaudir porque es de noche, pero felicidades por las 20 millones de visitas, 20 millones es que este vídeo se lo merece, se lo curró de una manera que se merece 20, 50 y todo el 6 meses es el vídeo más famoso de YouTube así que una, gracias por toda la gente que comience mucho y los quiero, nos vemos al próximo, chau